¡Hola! Vamos a encender nuestra segunda vela de la corona de Adviento. Los invitamos a que en casa también lo hagan. Digamos juntos, Jesús, te pedimos nos ayudes a ser luces de esperanza, de espera, de amor, de paz, de justicia. Sé nuestro guía en este tiempo de Adviento. Danos lo que necesitamos para mantener nuestras luces encendidas, para alumbrar el camino que lleva a otros a ti. Amén, amén, amén. ¡Hola! ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar una nueva unidad? Ya es la número tres. Ya pasó la uno, la dos. Ahora vamos a iniciar la unidad número tres que se llama Queremos Conocer a Jesús. De aquí en adelante vamos a hablar de Jesús nada más. Ya vimos todo lo que hubo antes en el pueblo de Dios, pues llegó el momento de dar pie a lo más hermoso, la historia de Jesús. ¿Verdad que también ustedes quieren conocer a Jesús? Yo ya lo conozco hasta que me encuadré en mi casa. Bueno, conocerlo, conocerlo bien, no así nada más de vista. Yo también pensé que ya lo conocía nada más porque lo había visto ahí en las fotos, en las películas y ya sentía que lo conocía. Pero hay que conocerlo más a fondo, su mensaje, su palabra, su misterio. Entonces, Jesús quiere que lo conozcamos como a un verdadero amigo. Él quiere ser tu mejor amigo. Pero no te preocupes, no te preocupes para nada, porque justamente para eso es esta unidad, para conocer mejor a Jesús. Y lo primero, lo primero que quiero que nos quede claro a todos sobre Jesús es que su llegada a este mundo, hace ya 2021 años, que su llegada a este mundo no fue ahí una ocurrencia de Dios de repente o un producto de la casualidad. No, 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 ya estaba planeada desde el principio, desde el principio de la historia ya estaba planeado que Jesús iba a venir. Entonces, es lo primero que me gustaría que nos quedara claro, que tiene todo el sentido del mundo el que Jesús haya venido en ese preciso momento. Vamos entonces a ver rápido la iluminación para que nos quede un poquito más claro este tema. Te va a encantar. Vamos a ello. Nuestro Padre Dios diseñó detalladamente el proyecto más grande de toda la historia. Todo el pueblo de Dios estaba expectante al cumplimiento de esa gran promesa. Uno de los más ilusionados era un anciano muy bueno llamado Simeón, a quien el Espíritu Santo le había dicho que vería al Salvador prometido antes de morir. Y así fue. Simeón se encontraba en el templo el día que María y José llevaron al bebé Jesús a consagrarlo. Lo tomó en sus brazos y pronunció estas palabras. Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque he visto la salvación. Qué fortuna la de Simeón. Tomó a Jesús aquí en sus manos, en sus brazos, lo tuvo aquí. Lo cargó, lo levantó, se emocionó de tenerlo porque había añorado toda su vida por ese momento. Porque él no quería morirse hasta no haberse encontrado con el Salvador, hasta no haber visto con sus ojos y tocado con sus manos a Jesús. Lo que importa es que al igual que Simeón, tenemos que anhelar, tenemos que anhelar encontrarnos con Jesús. No puede pasar, por favor, nuestra vida. No nos podemos dar ese lujo de que pase toda nuestra vida sin encontrarnos con Jesús. Hoy tú tienes la gran oportunidad de, desde ahora pequeño, irlo conociendo, irlo amando, buscarlo, seguirlo. No puede pasar tu vida sin encontrarte con Él. ¿Sale? Es lo más importante. Si tuvieras que hacer una lista de las 10 cosas que quieres hacer antes de morir, esa debe ser la número uno. Nada de Disneylandia o nada de la playa más hermosa del mundo, o salir en la tele, o tener muchos millones, o qué sé yo. Pero, pues, son deseos que alguien le, si quiere, los quiere tener, está bien. Pero, el primero de ellos, por favor, que sea, encontrarse con Jesús. No hay nada más valioso en el mundo que eso. Así que, vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que nos conceda ese deseo, al igual que Simeón. Que no pase nuestra vida sin habernos encontrado con Jesús. Vamos entonces a la celebración. Juntemos nuestras manos y oremos, pequeños niños y niñas. Padre Celestial, te damos gracias porque tú siempre cumples tus promesas, y tu amor es muy grande por nosotros, tu pueblo. El tiempo había llegado y la promesa se cumplió, tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. En Belén, una pequeña ciudad de Judá, nació Emanuel, Dios con nosotros. Gracias, papá Dios, por enviarnos a Jesús a salvarnos, a darnos vida en abundancia, y en él, tú manifiestas tu amor. Que mantengamos siempre la fe y la esperanza en ti y en tu Hijo Jesús. Y así, como el anciano Simeón, tú nos concedas ver, amar y conocer a Jesús, antes de que nos llames a tu presencia. Amén. Pues ya que estamos en esto de conocer a Jesús, de adentrarnos en los misterios de su vida, Pues, tenemos que partir del primer instante en que Jesús existió aquí en la tierra. ¿Y qué creen? No fue, no fue el día de la Navidad. Fue nueve meses antes, cuando Jesús, siendo apenas una semillita, un puntito, existió aquí, en el vientre de su mamá, de la Virgen María. Con este canto, vamos a agradecerle a la Virgen el haberle dicho que sí al plan de Dios, al proyecto de Dios. Porque si ella no hubiese dicho que sí, quién sabe qué hubiera pasado. Así que, este canto habla del inicio, del momento en que Dios envió al ángel a dar el mensaje. Tú eres la elegida, tú eres la llena de gracia, tú eres la bendita y Dios está contigo, tú serás la madre del Salvador. ¿Y María qué dijo? Hágase, hágase en mí como Él ha dicho, como Dios ha mandado. Pues con este canto, que va a estar bien padre, porque ahora va a estar actuado, tenemos en el papel de María a Sari, a Sari, claro. La catequista Sari, que nos va a estar apoyando algunas veces con las alabanzas. Y ahora, en el papel del ángel, ¿quién creen? Que no había, pues no había de otro, ¿verdad? No había de otra, digo. Pepillín, pásale Pepillín. Él será el ángel, nos ponemos de pie para juntos alabar y alegrarnos por este momento tan importante en la historia en que Jesús hizo presencia en el mundo. En ese instante en que María dijo, sí, hágase. Ahí va. Gabriel, el ángel, me saludó. Hola María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando. Y tú. Yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios. Serás la madre del Salvador. ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios. Y dije, hágase, y dije, hágase, de Dios me fío, me caí muy bien. Y dije, hágase, y dije, hágase, en Dios confío, todo irá muy bien. Otra vez. Gabriel, el ángel, me saludó. Hola María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando. Y tú. Yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios. Serás la madre del Salvador. ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios. Y dije, hágase, y dije, hágase. En Dios me fío, me caí muy bien. Y dije, hágase, y dije, hágase. En Dios confío, todo irá muy bien. Y dije, hágase, y dije, hágase. De Dios me fío, me caí muy bien. Y dije, hágase, y dije, hágase. En Dios confío, todo irá muy bien. En Dios confío, seguro que todo irá muy bien. En Dios confío, seguro que todo irá muy bien. Gracias María, por eso sí, que le dijiste a nuestro Señor. Hasta la próxima semana. Hola. ¿Cómo están? Nada más vine a saludarlos así de rápido. Es que me emocioné mucho con el cantito del hágase. Porque yo quiero harto a la Virgen María. La quiero bien hartísimo. Y me emocionó mucho haber participado. ¿Qué tal me quedó del ángel? Sí me quedó, ¿no? Sí me quedó más o menos. Bueno, pues nada más vine así rápido a decirles que ustedes también quieren mucho a la Virgen María. Es bien buena. Nos ayuda, nos escucha. Es como la secre del Jesús. Digamos que Jesús es el jefe y ella es como la secre. La que le pasa las notas y toda la cosa. O digamos que es como la enfermera de Jesús también. Como que Jesús es el doctor, el que sana y ella es como la que atiende, la que cuida la enfermera. Y es bien buena María, es nuestra mamá. Bueno, pues nada más vine así rápido a invitarlos a que ustedes también la quieran mucho. Como yo la quiero y van a ver que también su vida va a ser muy bonita. En la catequesis de hoy dijo el Pepe, que sí le quedó bien, que dijo, no podemos desperdiciar esta vida sin conocer a Jesús. Debe ser lo primero que esté en nuestra lista de las 10 cosas urgentes que hacer antes de morir. Pues que creen que yo en la número 2 pondría conocer y amar o tener devoción por la Virgen María. Esa sería la segunda. Claro que sí, después de Jesús. Pues bueno, nada más a eso. Este, pues me retiro, ¿verdad? Este, muchas gracias. Que les vaya bien. Ya pensé que ya se les había olvidado. Este, sí tiene razón. Este, pues sí, 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 sí vengo preparado. No crean que no, crean que nada más hablo y no cumplo. Claro que sí, por cierto, ¿ya vieron? Van a decir, por eso le creció la nariz tan grande, porque no quiere cumplir. Es mentiroso, pero no. Así ya hice, voy cambiando de look poco a poco. Ahora fue la nariz, a ver qué tal se ve. Me aprieta un poco, pero bueno. Todo sea por la gloria de Dios. Ok. Este, sí, sí, sí. Vamos a sortear el misal. Claro que sí. Nos pusimos a revisar los datos y hay un total de 51 alumnos que registraron su asistencia antes de las 12.30 como lo habíamos prometido. Bueno, entonces, son muchos 51, pero a la vez no son tantos, porque hay como 400 chamacos en cuarto y solo la octava parte. Vean qué tan bueno soy para las mates. Es la octava parte, es decir, un 12.5%. Ah, ¿verdad? Para que no se la anden creyendo que no le sé. Que si soy parecita es porque no la hice para la escuela. Pues no, miren. Y entonces, pues, ¿qué iba a decir? Ah, sí, 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 sí. Muy poquitos. A comparación de todo el total de niños que hay en cuartos son muy poquitos. Por ejemplo, del cuarto A eran 6, del cuarto B eran 7, del cuarto C eran como 5. Así, poquitos de cada grupo. Hubo un grupo, por cierto, que no había ninguno. Ahí luego vamos a ver qué catequista es, porque se ve que no está dando el seguimiento adecuado, ¿verdad? Pero bueno, este, hacemos el sorteo 51 alumnos. Gracias por registrar su asistencia. Gracias por ver el video de manera puntual a la hora que es 11 de la mañana. Este, aquí está el misal. Este es el misal. Aquí lo tengo. Listo para que se lo lleve uno de ustedes. Y aquí están, aquí están los papelitos, miren. Los papelitos tienen el nombre, el ID y el grupo del que son. Para que de una vez, este, por allá hubo unos niños que se registraron como tres veces. Yo creo que querían tener tres papelitos. No le hagan tranza, no me hagan tranza, porque yo bien que me fijo. Bueno, está bien. Ahí va. Aquí están los 51 papelitos de los participantes. Y ahora el único que necesitamos es una mano santa que saque el boleto ganador. Una mano santa por ahí. Pues, obviamente, ¿qué será esta? A ver, ¿qué otra más puede ser santa como esta? Como la Virgen María, que ya está llena de gracia. Pues, yo también estoy lleno de gracia. Pues, hago mucha gracia. Y lleno de grasa también, también un poquito. Pero bueno, yo la voy a sacar, ya que no hay otra mano más santa que esta. Vamos a ver. Que se lo gane, que se lo gane alguien. No, 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 no que sea, como siempre dicen, alguien que en verdad lo necesite, que no tenga para comprarse uno. Todo tiene para comprarse uno. Claro que lo tiene, si ni es tan caro. Más bien, que se lo gane aquel que en verdad lo va a aprovechar. Aquel que en verdad, que esta mano sea la mano de María, que ella elija. Que ella elija. ¿Quién quiere que se lleve ese misal? Aquel que lo va a aprovechar. Aquel a quien esa palabra de Jesús, cada semana le va a hacer bien en su vida y en la vida de su familia. Vamos a ver. Vamos a ver. Y el ganador es... Al primer boleto, ¿eh? Al primer boleto. Aquí está. Ahí se me pegaron dos. Este es el boleto ganador. Dejamos esto ya. Bye, bye. Bye, bye. Se van a comprar uno en la parroquia, ¿eh? Este... El ID es el 5363. 5363. González Díaz Jimena Guadalupe del cuarto A. Mira, Pepe, te salió uno de tu grupo. No fue trampa. No puede haber trampa aquí. Jimena Guadalupe del cuarto A es la ganadora de este misal. Por favor, cuando registres tu asistencia de hoy, pon tu palabra clave y adelantito un espacio y pones tu número de teléfono. Ya lo va a tener el Pepe seguro, pero por las dudas, no vaya a ser la de mal. Es que ayer no sabemos a dónde localizarte para poderte dar tu misal. ¿Sale? Muchísimas gracias. Los demás, díganle a su catequista que también le rife uno. A ver si quiere, ¿no? Bueno, hasta la próxima semana. Vamos a seguir viviendo este adviento con mucha alegría. ¡Adiós! ¡Hágase! Y dije, ¡hágase! ¡Me caí muy bien! Las actividades que realizaremos esta semana se encuentran en las páginas 41, 42 y 43 de tu libro de catequesis. Y el evangelio de este domingo corresponde a San Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 6. Recuerda que puedes sintonizar la Eucaristía para niños todos los domingos a las 11.30 de la mañana por el canal de YouTube de la Catequesis. Jesús te espera. Con el nacimiento de Jesús, nuestro papá Dios cumplió su promesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!